Soy Gabriela Zaidón y estoy participando de la presentación de 40 años de democracia en historietas de la Conavit con una historieta que se llama Un fin de semana con la tía Ache, que hicimos con Nacha Bolembaider que no pudo venir al evento pero que está, de alguna manera está, porque además ella está en la historieta en una múltiple presencia. Las dos tenemos sobrinas de las edades de la protagonista de la historieta y lo que nos tocaba contar es qué pasó en estos 40 años de democracia, pero sobre todo en los últimos años en relación a los avances en las luchas a favor de la identidad de género, de las diversidades sexuales y de género empezando por la ley de divorcio en los años 80 y terminando, digamos, en la ley de interrupción legal del embarazo en 2020.